Que felicidad yo tengo, me compran esta sombrilla y está nueva Pero espérate, está como arañar Ah ya yo sé, lo que pasa es que esta sombrilla es de la nueva tecnología Ya verás, la guardes ahí para cuando empiece a llover Yo tengo una emoción, porque por fin tengo una sombrilla de hombre Amiguito Maikile, yo vine a jugar contigo Y ya la amiguito, y que juego vamos a jugar Amiguito, esto no lo estás viendo Pero y que es eso amiguito Amiguito, esto es un juego de cartas, que tú te lo pones en la frente y el otro tienes que adivinar que es Yo no sé, pero no, como se juega eso Vamos para acá, venga, este incendio Bueno, está bien Vamos Maikile, apunta a él Ya amiguito Maikile, eso no se pone ahí, eso se pone en la cabeza, como el mío Habla claro entonces, amiguito Que esa es una nueva tecnología para mí ¿Ya te ponía bien? Ahora sí Maikile, ven, siéntate que vamos a jugar Me lo ponía bien Mira Maikile, estas caitas son tuyas y estas caitas son miyas ¿Y qué ella va a hacer con estas caitas, amiguito? Yo te digo ahorita, hay chiquacos para acá, ven, va a ponerte uno ¿Y ahora, amiguito? ¿Qué hago? Amiguito, ya te voy a dar pistas de lo que tú tienes ahí dibujado y tú lo vas adivinando Ah, está bien, amiguito, comí eso Amiguito, eso es lo que tú tienes dibujado ahí, es de tierra y es chiquiquito ¿Qué sé yo, amiguito? Amiguito, te voy a dar pistas, mira ¿Era tuya, amiguito? No, amiguito, es un animal, y pistas Amiguito, amiguito, aquí esta pelota que me va a pecar Amiguito, eso es mentira, yo te he dibujado, eh ¿Y ahora, amiguito? Me asustaste Ya, amiguito, vamos a seguir jugando Y el animal que tú tienes ahí es negro, chiquito y como el ruiz ¿Yo, amiguito? Yo como ruiz Pero Maikile, tú no eres un animal Ah, yo pensaba ¿Y qué entonces? Venga, amiguito, lo voy a hacer yo, mejor, y quítate tu caita Está bien Ay, ya, amiguito, pero antes si tú me habías dicho Yo sabía que era una hoja y miga, tú eres como ruiz Ya, Maikile, como una caja, esta es la tuya Esta es para acá, amiguito Ya, amiguito, te la pusí, arivina Pero, amiguito, tú me tienes que dar una pista Ah, está bien, amiguito, mira ¿Qué será? Amiguito, te guardas la trapita, mira ¿Qué es como esa animada, amiguito? Ah, amiguito, si tú no sabes, yo no sepe tampoco Porque tú eres ruedañora y juegas Maikile, ¿de qué color es que es lo que yo tengo ahí? Bueno, amiguito, yo no sepe de colores, ¿no? No, amiguito, y juego nada así porque tú no me estás diciendo nada Bueno, amiguito, yo estaba haciendo lo mismo que tú estabas haciendo así Bueno, amiguito, lo que yo te estaba diciendo era corona, amiga Tú si eres bruto Ponguete otro mejor, amiguito Bueno, amiguito, está bien Venga, amiguito, echa pa' acá Ya, amiguito, adivina ¿Cómo eso se anima, amiguito? Ah, amiguito, ese es facilísimo Hace Oh, amiguito, ese es un lobo Barbie Y ya, amiguito, y eso se llama así Yo pensaba que eso era un gato Ah, pues te aprendiste ya, Maikile Vamos, ponete una caja Vamos, amiguito, echa pa' acá Está bien Dime, amiguito, ¿qué es eso que tú me empujaste? Oh, Maikile, es una cosa que tú le tienes mucho miedo Y demasiado miedo Bueno, amiguito, yo nada más le tengo miedo al agua cuando me manden a bañar No, amiguito, no es eso, es un animal Págame, amiguito, ¿cómo es que hace ese animal? Chega, amiguito, ¿cómo es que hace? ¿Y el chiquitito? Ah, ya yo decía, amiguito Ese es un niño así, ¿no chiquitito? Cuando está aprendiendo a gatiar No, eso no, amiguito Ahora, ¿qué tú le tienes miedo? No, amiguito, yo le tengo miedo al agua cuando me manden a bañar A la correa cuando me dan pelas Déjame ver Y a la cura la hacha ¿Y cuál es un animal de todo eso que tú dijiste? Ah, amiguito, yo Este Maikile sí es bruto Maikile, es una cucaracha que tú tienes ahí en la frente Ah, amiguito ¿A dónde? Ay, mi mamiguito, tú la tienes Ah, amiguito Ah, amiguito Quítamela, amiguito Ah, amiguito Ah, amiguito Ya le tengo miedo a la cura la hacha Quítamela Una cura la hacha El Maikile sí es pendejo Ay, una cucaracha Ah, yo le tengo miedo Pero espérate Pero eso no Oye, yo dije a tenerle miedo a una cucaracha Abunda la caca bol de la caca Un saludo Te gusta Qué felicidad ¿Qué felicidad yo tengo? No me gusta jugar más Si salió Bidó Mi amiguito ṕngelo me tiene que dar $500 Peso Ay Salió Bidó Mi amiguito p�ngelo me tiene que dar 500 Peso Ahora Si salió Bidó Ella me tiene que dar un beso Dios, este joven no me gusta Dios, ni con estos mangos Yo me los voy a llevar a ti ahorita No verás Pero espérate Esto es una bendición Gracias papá Dios mío ¿Y cómo yo me voy a llevar a estos mangos? Ay, ya yo sé Yo me voy a llevar a los más bonitos Y vengo a buscar a los más feos ahorita No verás Se mamó Ay, ya yo sé lo que voy a hacer Si sale el uno Ella me tiene que dar dos besos por ti Tú verás Eh, salió el uno Me tiene que dar dos besos Eh, me voy a dar dos besos Eh, estoy contenta No verás Lo voy a ir dejando aquí Para buscar los dos Ya le estoy cansado Yo me voy caminando Tú verás Si sale el número cualquiera Va a ser millonario Eh, soy millonario Eh, con todo el cual te voy a comprar Bellísima de vaca Tú verás Ay, trabajando Va a ser millonario Pero espérate Yo no estoy trabajando Yo me estoy llevando a todos estos mangos Yo estoy como loco Jajaja Jajaja ¿Para qué vas a entrar a la habitación? Ah Capicú 25 se dio el 3 Jupi, qué bacano este juego Para ir a 4, un palabra y se me saco Jajaja 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 Pero espérate Jajaja ¿Qué es que se está riendo de mí? No verás si lo encuentro Jajaja Jajaja Pero espérate Pero que yo me estoy riendo Jajaja Me estoy riendo solo Jajaja 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 Ya, ya no me voy a reír Jajaja 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 Pero espérate Ese es mi amiguito Chanchi que se está riendo Yo le voy a preguntar por qué se está riendo de mí Amiguito Chanchi ¿Por qué tú te estás riendo de mí? ¿Cómo lo decías amiguito? Yo ni sé de qué me estoy riendo Ah, amiguito Yo pensaba que tú te estabas riendo de mí Pero Marquilio, ¿cómo yo me voy a reír de este hijito? ¿Y a qué hasta qué hacía ahora? Jajaja 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 ¿Qué es eso? Eso, amiguito Es un olado de jugar Jajaja 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 Enséñame cómo se juega Está para acá de Marquilio Está bien Mira Marquilio, ¿cómo que se juega? Lo primero es Tú echas a la mano, ¿no es verdad? Después lo giras Después lo tiras Y si sale el número que tú dices, ganaste ¿Qué es que yo gano, amiguito? Es Marquilio, esos mangos Ah, amiguito ¿Cuántos mangos son mis? Amiguito, vamos a jugar de algo Si sale el número uno, los mangos son mis ¿Y si no sale el número, amiguito? ¿Qué es que yo gano? Ah, amiguito Si no sale el número, tú eres un superhéroe Y cargada, pues dice Usted tiene 10 millones de pesos Está bien, amiguito Vamos a jugar ¿Qué es eso? Venga, amiguito Pero aquí le salió el número Y ya, amiguito ¿Quién gano? Ah, amiguito, yo gano Dame mi mango Y ya, amiguito Ganaste Toma tu mango Gracias, amiguito Y ya, amiguito Pero mi amiguito se fue Y le joro, claro Yo me lo voy a llevar Ese es paloma Lo dejó ¡Lo engañé! Pero espérate, Yelma ¿Qué es lo que vamos a jugar? Vamos, Marquilio, traído Ese juego sí me gusta A mí también me gusta mucho Ya, con silencio Vamos a jugar Ya, con su carta Empieza, Marquilio Ya verás Que le voy a ganar Este herero Pero, Marquilio Tú que estás tan agravado Y ya, amiguito Igualito que mi suerte Marquilio, como bruto Empieza, Marquilio Ya Cállate Que te voy a ganar Ya verás Ay, papá Caranello Esto es paloma Tú verás Como le voy a ganar Ay, papá Ya gané Y ya, amiguito ¿Y qué es lo que hiciste De esta agravada? Es que yo soy el mejor Jugando Baraja, Marquilio Tú verás Que va a baraja Y rapidísimo Rapidísimo Pero, Marquilio Déjate una Y ya, amiguito Esa pasa Porque yo tengo que jugar Demasiado Pero, ¿qué es lo que está Marquilio Que lo que tú estás haciendo? Ah, amiguito Bajará Deja ese Que lo voy a bajar yo Y ya, hermano Esto es lo que está Envidioso Porque yo sé Bajar Es más que Cállate, Marquilio Que me desconsento Tranquila Cállate Que yo le tengo miedo Ya Pon ese jugué Que están hablando mucho Ay, ay, ay Estoy casi ganando ¿Y tú crees Que me van a ganar? Mire Ya yo gané Ay, ya, amiguito Y cómo tú ganas Si uno por ahí jugar Tú como que estás haciendo trampa Yo estoy haciendo trampa Para más Voy a ver con los ojos cerrados Marquilio Acecha Lo que voy a bajar Para ver, amiguito Vamos a jugar A ver, a si ganar, hermano Me jugaron cocotaz Te estás echando, Diego Para que ustedes vean Que yo soy el mejor Ya yo gané Ah Bueno, espérate Yerami Cómo que tú estás ganando No estás rápido Si no abriste los ojos ¿Tú sabes? Ay, hermano Qué maluquísima Buena contigo ¿Pero es que yo hice? Para que tú vean Y yo voy a jugar contigo Amiguito Espérate Que yo no voy a jugar contigo Bueno Más me rindé Si ellos supieran Porque yo ganaba Yo la tenía Todita en paro Que mejor no voy No es ¡Gracias!